¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole. Bienvenidos a la guardilla. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Secret 2 Fallen Angel. Nos encontramos en las afueras de... a ver, aquí... En las afueras del pantano, de la presa que se había formado por culpa del Octagolamus, que era el jefe de este tercer acto, de este tercer capítulo, que era el país de los orcos. En el vídeo anterior descubrimos de qué iba la misión. Digamos que se había hecho como una especie de tregua entre todos los clanes orcos, lo cual a nosotros personalmente nos interesa para nuestro pacto con la Inquisición. Porque estamos siguiendo el camino de las sombras con el mago dragón y estamos intentando que se siga habiendo guerra y que el clan que nosotros estamos apoyando consiga la libertad absoluta. Así que hicimos una especie de pequeña obra de ingeniería, rompimos una especie de dique, salió el agua y por lo tanto el Octagolamus apareció en la superficie. Era una especie de pulpo con muchos tentáculos, le atacabas en el centro y conforme iba bajándole la vitalidad, iban cayendo los tentáculos. Igual, como siempre, con el mago dragón te transformas, con el dragón enloquecido y es una putísima broma. Es que es una exageración, de verdad. Vale, siguiente cosa que tenemos que hacer es volver otra vez a la ciudad de Zazurwick. Madre mía, es que los nombres de esta localización es horrible. Para decir que lo hemos conseguido, que hemos acabado con el jefe. No sé si nos mandará alguna misión más. Tenemos una misión secundaria que se llama Rituales Oscuros y aquí al sur creo que había alguna misión más disponible. Una vez que tengamos todo eso hecho, nos marcharemos, ya no lo dirá la propia misión, nos marcharemos aquí y terminaremos el tercer capítulo. Y empezaremos el cuarto. Así que, vamos a ver esta de los Rituales Oscuros. Esta tiene, buah, la leche de tiempo. A ver, por aquí no, ¿cómo puedo ver yo a aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Con los Rituales. Ah, me pidieron un montón de objetos, creo. Un listado de objetos y luego que los lleváramos. ¿Dónde me indicas, jefe? Ah, sí, nos pidieron un montón y que luego los lleváramos a la isla de las Serafines. La próxima zona, el próximo capítulo que tenemos que jugar de historia. Así que, es una misión que se inició en el... Creo que fue, sí, fue en el segundo capítulo, se inició. Tenemos que pasar por el tercero y nos va a llevar al cuarto. Por lo menos. Esa misión de los Rituales Oscuros. Vale, pues... No solamente piden arpías, también piden elementales de tierra. Piedra del elemental de tierra. Parece que solamente era una. Aquí más arpías. Bueno, pues esto está muy bien, pero... Necesito algo más. No tengo aquí todos los componentes. Vamos a ver la misión. Me gustaría observarla bien. Una piedra elemental de tierra. Y diez botellas de sangre de arpía. La pregunta es... ¿Las arpías no necesitamos que sean de un tipo específico o no? Es decir... Si yo me vengo... Aquí... Porque ese es el camino que lleva del país de los elfos al país de los... Bueno, pues... Me acaban de responder a la pregunta. Aquí estaba lleno... Este camino estaba lleno, 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 lleno a reventar de... De arpías. Así que... No hace falta que vayamos a... A matarlas allí. Que habían cuatro arpías contadas. Simplemente venimos para acá. Y teóricamente... Algunas de ellas, no todas... Por lo que parece... Nos dejan... La historia esta de las arpías. Por cierto... Este camino no lo conocemos nosotros. Mira que gracioso. Un camino aquí... Semisecreto. Que nos lleva a una caverna. Que está cerrada. Hace falta llave. O es camino de salida, no de entrada. Da igual las horas que le echéis al juego. Da igual lo que lo exploréis. Conocerlo al completo es... Virtualmente imposible. No hagáis tampoco muchos esfuerzos por intentar memorizar el juego. Porque es... Es una auténtica pasada. Siempre encontráis un escondrijo. Siempre encontráis una puerta. Nunca sabréis si es de este personaje o es de otro personaje. Para misiones propias de historia. Quiero decir... Este tío está atacando... A una arpía. Esta arpía también tiene... Me gustaría ir... Por el camino normal y corriente. Como las personas. Es que no veo narices. Quiero ir en dirección contraria. Para abajo. Deshacer el camino. Por aquí encontraremos un montón de arpías. Ya veis. Intentad memorizar... Eso sí que es útil memorizarlo. Donde podéis encontrarte todo tipo de enemigos. Porque cuando os pidan piezas de enemigo... Y a lo mejor en la zona donde os mandan la misión... No hay las suficientes. Pues siempre podéis venir para acá. A un lugar ya más conocido. A la leche. Vamos a hacer esto un poco más. Teniendo... Teniendo jamón de jabugo... ¿Por qué conformarse con... Con salchichón? No he visto cuántos llevo. Tengo que decirlo. No sé cuántos llevo. Ocho. No sé cuántos llevo. Ah... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Cómo que no hay más? Me falta uno. A ver, de repente me ha dejado de marcar la misión Porque ninguna de estas artillas ya va a tener Ahí Y ahora nuestra misión está aquí Así que nosotros podemos volver tranquilamente aquí al teletransporte Porque vamos a coger la misión que nos faltaba De la salida Vamos a ir andantito A ver Sí, por aquí Por este camino Siempre que empezamos una sesión de juego El caballo La montura única Siempre va a estar esperándonos en nuestra Al lado del punto del monolito de resurrección Donde parezcamos Por eso nunca tendremos problemas Y si no, pues nada Se le pega un silbido Ey, Rocinante Para acá, caballero Ya está Muy bien ¿Qué te ha parecido a eso? Un arañazo Es solo un arañazo Los pociones estamos bien Estaba por aquí Así que Pues por aquí que vamos Creo que podemos decir Que la victoria es mía Como cuesta Como cuesta acertarle un golpe A estos enemigos ahora Se nota muchísimo El paso de De más 5 De nivel de De Que están los enemigos Por encima nuestra Al más 6 Se nota muchísimo ¿Te gusta luchar, no? Entonces ¿Por qué no lo haces correctamente? ¿Por qué no lo haces correctamente? Bueno Nos intentamos asegurar De que no hay más historias De prisa, orco No tengo todo el día Hay más misiones Por las proximidades Y Bueno, si eso le buscamos La puerta A ver Ratas ceremoniales Si tengo algunas ratas De buena calidad Todas pesan un mínimo De 45 piedras Alimentadas durante 2 años Con gusanos De la mejor calidad Ay, ¿para qué nos pedían las ratas? Ratas ceremoniales Una araña por una rata Esto era Esto era de una misión Más larga Vamos, no hemos terminado todavía Vale Vale, esto es lo de las ratas gordas Vale Pues en algún lugar En las montañas La misión se llama Una rata por una araña Así que seguramente Tendremos que capturar Entre comillas A una araña Para conseguir la rata No he terminado de leer el texto Esto es un Esto es muy cansado Esto es un Por el momento son arañas sagradas Protegidos por orcos no tan sagrados Aguijón de araña, 11 aguijones de araña es lo que necesitamos Creo que están contadas 6, 7, 8, 9, 10 y 11 Y que falta Ah, pues ahora ha vuelto a salir otra misión allí Vale No sé si entrar aquí o no Igual me manda para acá ahora Bueno, se supone que ahora la entrega es Y nos daría Nos daría las ratas sagradas Muy bien Y muy recto veo yo esto, ¿no? Así va a haber algún jefe o algo. Pues tiene salida la cueva. Me están indicando... Ah, mira, pues este es otro paso de las cuevas. Es decir, si realmente tiene salida y nos están marcando una salida, eso quiere decir que hay una cueva paralela. No sé si podremos acceder a esa salida o no. Es una cueva que no tiene salida y nos estamos marcando la salida más cercana, aunque no podamos acceder a ella. La verdad es que debería de cambiar un poco la defensa. Pero me parece... Que esto no va a tener salida. No, 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 no. Nos va a llevar a la ciudad. ¿Hacia dónde estaba la misión principal? Ok. ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Por qué hay enemigos aquí? Vamos a salir en el pueblo. Vamos a limpiar un poco que miramos en el mapa exactamente dónde estamos. Si nos interesa entregar la misión secundaria o ir a por la misión... Casi que me da igual una cosa que la otra. La misión está aquí, exactamente. Ahí va el móvil. ¡Claro que sí! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a aclarar el último momento. Vale, nos vamos a ver. A la principal. Vale, aquí no tenemos nada que hacer. Bueno, 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 bueno. La misión era hacia arriba. ¡Victoria! El monstruo está muerto. Se cuentan canciones sobre nuestro clan. Muchos oracos han muerto, pero eso no me preocupa. Eres un auténtico guerrero. Te has ganado tu recompensa. Los elfos capturados están por allí. Habla con ellos. ¡Oh, los elfos! ¡Oh, muy importante, muy importante esto que acaban de comentar! El monstruo está muerto, bla, bla, bla. Eres un auténtico guerrero. Con el móvil. Te has ganado tu recompensa. Los elfos capturados están por allí. Estaban hablando en todo momento de... De unos elfos que estaban haciendo investigaciones acerca de la energía T. Así que es muy importante que hubiéramos hablado con ellos. Parecía que se iba a bifurcar la misión porque teníamos dos... Como dos misiones en este tercer capítulo. Uno era buscar a esos elfos y otro era ayudar a los orcos. Pues una cosa ha llevado a la otra. Vale. Te has ganado tu recompensa. Los elfos capturados están por allí. Ahora vamos a hablar con los elfos. Que están al norte del pueblecillo. Ok. Ahora viene un momento... No importante, pero sí, sí. Un giro importante en el guión. Bueno, eso sí. Bueno, tengo el inventario clavado. Así que, con vuestro permiso, vamos a vender un poquito. Estoy empezando a plantearme. Lo que pasa es que lo haré... Tengo que pensarlo bien. Tengo que pensarlo bien. No. No. No la cambio. No. Pero estoy empezando a plantearme... Eh... Hostia. Me agarró un corte... Esto... Me lo quedo en el momento. Puños... Pero estoy empezando a plantearme en quedarme con algún espadón. Con alguna espada de dos manos, alguna cosa así. Porque aunque no tenga la línea del modificador de espadas... ¿De acuerdo? Aunque no tenga esa línea... Hay algunas que son muy buenas. Por ejemplo, esta espada... Que es un espadón a dos manos de la hostia... Hace muchísimo daño. Y podemos hacer... Fijaos, tiene hasta cuatro runas para poder meterle. Podemos hacer un arma de la hostia. Sin bromas. De la hostia. Aunque no tengamos el modificador de espadas... Y yo solamente recomiendo tener un solo modificador... Siempre saldría rentable. No sería la mejor arma de todas... Pero si llega un momento en el que nos caen báculos... Por ejemplo, nosotros estamos con báculos azules... De tipo azul... Pues... Entendéis lo que quiero decir, ¿no? Si metemos ese tipo de cosas... Podrían salir muy... Muy bien. O nos podría salvar de un apuro. Tener más variedad de armas. Bueno, posibilidad de encontrar riqueza... Regeneración... Regeneración por golpe. Más 0,3 segundo. Defensa del enemigo. Menos 5,3. Está ni... Está interesante. Vale, fuera. Vale. Dejamos esto por aquí. Ya lo iremos mirando poco a poco. Por lo menos hacer un poquito de hueco. Y ya luego, seguramente, cuando lleguemos al próximo capítulo... Ya lo miro todo bien. Es todo daño de fuego. Fuera. Ok. Oh, perdón, perdón, perdón. Ahí. Y hemos dicho que ahora hay que seguir el camino. No, pero este camino no es. Es el camino que sube. Ah, vale. Sube por aquí. Ya, ya, ya te veo, ya. Otro personaje de estos de... Bueno, supuestamente es de una misión que encontraremos mucho más adelante. Son los integrantes de... 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 De Ascaron. Ah... Vale. No hace falta. Nunca dice nada interesante. Esos personajes. Así que nada. Vale. Pues aquí están los prisioneros. A ver. No puedo abrirle la puerta. Ah, sí puedo abrirle la puerta. ¿Qué quieres de nosotros? No sabemos mucho. Esos orcos apestosos nos capturaron antes de poder averiguar nada. Quizá al menos nos concedan una muerte rápida. Las fugas de energía mágica provienen de una red de cañerías. Es todo lo que sé. Probablemente solo las serafines entiendan su origen. Deberías ir al norte y hablar con ellas en su palacio de cristal. Vale. Eh... Nos dicen que no saben mucho. Y que estaban haciendo averiguaciones cuando les capturaron los orcos. Pero... Eh... Las fugas de energía mágica provienen de una red de cañerías. Es todo lo que sé. Que son las cañerías que hemos estado viendo durante todo el tiempo. Probablemente solo las serafines entiendan su origen. Deberías ir al norte y hablar con ellas en su palacio de cristal. Así que ya nos dan automáticamente el paso. Aquí. Nos dan directamente el punto al que tenemos que ir para terminar el acto. Ya nos iremos a la isla de las serafines. Y concretamente nuestro objetivo será encontrar el palacio de cristal. Así que lo que haremos será irnos a Karaj. Y desde Karaj haremos todo el camino hasta el final. Pero nos queda una misión más que hacer. Así que nos vamos al monolito. Y desde allí... Desde el monolito... Vamos a por la misión. Que nos falta. Era una misión... Parece ser que... Es... Más que una misión... Sí, es una misión enlazada. Son un montón de misiones pequeñas haciendo una misma historia. Luego hay otras misiones que tienen distintos pasos. No te dan la experiencia hasta que no termina. Pero esto es parecida a la del... Más o menos vamos a intentar seguir el mismo camino. Ahí está el chabán de los huevos metiéndonos la mierda esta. De las lianas. Toma hijo, que te vayas a calientar tu casa. Menos lobos, caperucita. Vale. Lo has logrado bien. Las arañas merecen... Merecen morir. Todas. Toma esta rata. Es bien gorda. No puedo decir que no. Nos dan una misión... Y ahora, teóricamente, se nos debería haber desbloqueado... Correcto. Se nos debería haber desbloqueado una misión. Misión que habíamos dejado a medio. Bueno, viene perfecto porque aquí, desde Caraje, es donde podemos irnos más tranquilamente y más rápidamente al puerto. Así. Aquí. Ah. Ah. Eso es lo que yo llamo una rata. Las mías eran más grandes, por supuesto. Pero a rata regalada no le mires el diente. Gracias, aquí tienes tu recompensa. Ahora puedo prepararme para el ritual. Lo he conseguido. Bueno, 11.000. Y nos dan... Un amuleto no nos sirve para nada, absolutamente. Pero bueno, mira. Lo he dicho. Amuleto regalado. Bueno, y ahora viene lo más difícil de este poblado, que es salir. Es muy difícil salir de este poblado. No se ve en la salida. Bueno, lo único que tenemos que hacer ahora es... Seguir el camino. Porque creo que ya no queda ninguna misión más por ahí por descubrir. Pero insisto, con el parche de la comunidad y la gran cantidad de teletransportes, si queremos viajar a cualquier punto a matar enemigos, a explorar una zona que creemos que hemos dejado sin explorar correctamente. Siempre y cuando, teniendo en cuenta que si pulsamos la M, cualquier misión que haya por aquí cerca se nos va a iluminar. Eso sí, nunca sabemos si podemos encontrar una cueva, si vamos a encontrar algún tipo de misión dentro de esa cueva. Ya no sucedió en el primer acto, que había una mina y dentro de la mina había una misión. Eso sí, antes, previamente, había una misión que nos enviaba a la mina para hacer una cosa diferente. Y dentro de la mina encontrábamos misiones. De hecho, había dos misiones. Una en cada extremo de la mina, porque tenía dos salidas. Entonces, ¿cómo que no lo indican? Si nos dejamos algo. Saldesadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad aadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Oh, un trozo de lava Hacía bastante tiempo que no me caían Modificadores de estos para las armas No, para las armas y para las armaduras Creo que también se les puede poner a las armaduras Los trozos de lava y tal Ganamos, pasamos que Parte de la defensa Pasa a ser De un elemento en concreto Aunque nunca le he visto mucha utilidad No sé, quizás para los niveles más elevados Bueno, parece que no hay misiones por esta zona Así que ya nos vamos a la isla Podéis pensar, bueno, una isla No será un capítulo muy largo No será un capítulo muy pesado Bueno, terminas hartándote un poquito Porque, porque sí es cierto Es un acto corto Correcto Es un acto, es un acto cortito Es un acto no muy difícil Eso sí, tiene misiones secundarias Tiene varias poblaciones Y vamos a tener que dar muchas vueltas Esa zona la vamos a recorrer De arriba a abajo Muchas veces y en muchas ocasiones Entonces encontrar un Bueno, pues ahora vámonos a esta zona A esta área Aquí hacemos unas misiones que nos encomienden Luego vamos al revés No, ya es Es un poco más loco todo Por desgracia Pero bueno Se puede hacer Me preocupa más la siguiente El capítulo quinto Tampoco es demasiado largo Realmente Largos Lo que se dicen Capítulos largos Largos solamente nos quedan dos Que es el Si no me equivoco con los números Es el seis y el siete Básicamente el pantano y el desierto Son muy al estilo de este de los orcos Hay cuatro poblaciones En esas poblaciones Hay mucho Mucha misión Y luego tenemos Como siempre tenemos El Las misiones secretas Zonas ocultas Jefecillos que nos podremos encontrar Por un lado o por el otro Etcétera, etcétera, etcétera Ya sabéis Y hablando de cosas secundarias Pues fijaos la cueva que hay aquí Que no sé que pinta aquí esta cueva Ya es para mosquear solamente Porque esta cueva no debe de llevar nada No debe de tener nada raro No, efectivamente Esta cueva O sea que Estas cuevas son un follón Porque al final terminamos Puede ser que a lo mejor tengan salida Y nos lleven a alguna zona Que no podemos encontrar En la primera vista Como aquella pequeña islita Que yo estaba Que al final fue un templo de los dioses Que había en este tercer capítulo Pues Podría ser algo por el estilo Bueno, vamos a hacer algo Bien, vamos a hacer algo Vamos a hacer algo ¡Gracias! Una cueva larga de narices Pero Creo que ya empezamos a dar la vuelta Nada, como una especie de barracones Nada reseñable Nada, como una especie de barracones ¡Maldita sea! Parece que eres un rival serio Modales de etiqueta Bueno, ya hemos llegado a nuestro destino Chile, pero no, no, hemos llegado Blue Bluetooth De toda la vida Bueno, es automáticamente, simplemente era entregar la misión y la siguiente vez que tocáramos, bueno, podemos llegar hasta el barco Por ejemplo No tocar el barco, simplemente tocamos aquí Y ahora se ha desbloqueado este portal que antes no estaba desbloqueado Desde el Puerto Viejo hasta la isla de las Serafines Si queremos volver, tan simple como esto Y nos encontramos Aquí Tres monolitos Muchos caminos Y es que van a ser Todos van a ser explorados No hay historia Y bueno, aquí tenemos lo de los rituales oscuros Y creo que esto era el Palacio de Cristal Entonces es Es un poco enrevesado porque hay que coger esta carretera Dar una vuelta en redondo Porque no sé si es una bajada Tenemos que bajar Y entonces llegamos a la parte central Bueno, pues Cuarto capítulo Vamos a desbloquearlo ya Bueno, ya me puedo ir poniendo La defensa No, defensa de hielo Ya me la puedo ir poniendo Bueno, aquí no vamos a poner nada No vamos a utilizar nada Porque automáticamente activamos el portal Así que no hace falta tocar el El monolito de resurrección Como siempre es tontería utilizar las dos cosas al mismo tiempo Tener las dos cosas juntas Ya que solamente hay un monolito Criaturas de piedra Todo muy elemental Aquí en esta zona Y lo he dicho Aquí es uno de los puntos Ya parte en la historia Sobre todo si vamos al serafín Aquí la historia del serafín Como es lógico De la serafín No hay serafines Estos Los podéis perder un poco de vista Pero Porque hay muchas construcciones Así como cristalinas Pero estas que tienen la La iluminación Que parece que le está cayendo un rayo de luz Pues estos son como cofres Para que No os perdáis Pero eso sí De vez en cuando podéis sacar algún Algún amigo Como el que yo acabo de sacar aquí Unos ocultantes Ya veis Tienen defensa de todo En general Parte de defensa física Parte de defensa mágica Veneno Este por ejemplo No tenía defensa de fuego Pero tampoco lo toméis por costumbre Bien Vamos a llegar a la primera bifurcación Giramos a la derecha Bueno He dicho uno No También podéis sacar dos Bueno ¿Somos ya de nivel o qué? Chaval No tendrás juegos a matarme Ah Quizás demasiado bueno Bueno Pues Lo de siempre Subimos de nivel Punto A la vitalidad Punto a la concentración No sé si darle puntos A la sabiduría de dragón Vale Vamos a darle Punto A esto y a esto Vale El siguiente Con el siguiente Subimos de nivel De objetos sin penalización Lo cual nos interesa bastante Y Al conocimiento de la velocidad Que nos va a dar Vale Bueno Nivel 45 ya Virgen santísima Bueno Empezar a pasar ya De abrir Bueno Bueno para cualquier persona Que esté en la campaña De las sombras Esto Bueno Lo expliqué en su momento Pero Pero bueno Nunca está de mal Volver a En su momento Fue en el primer vídeo Ni siquiera en el primer vídeo Fue en el vídeo tutorial Pero bueno Nunca está de mal De más Volver a explicarlo Eh Hay 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 dos tipos Hay dos personajes Que no Pueden elegir O sea Perdón Que no pueden elegir Campaña Es decir Que solamente pueden escoger La campaña de la luz O la campaña de la oscuridad Ojo La serafín Es la campaña Solamente puede elegir La campaña de la luz Y el inquisidor Lógicamente Solamente puede utilizar La campaña de la De las sombras La campaña de la oscuridad Entonces Eh Digamos que Estamos en la En el En el país Del país O sea En la capital Del país de la luz O como queréis llamarlo Es el Es el El centro De la campaña de la luz Es decir El hogar De los serafines Así que cualquiera que vaya Por la campaña de las sombras Vamos en Estamos en En territorio Completamente enemigo Uy Pues parece que me he desviado Un poco del camino O sea A lo tonto Y a lo bobo Ya es que yo me estaba Costando mucho Ahora Volvemos al camino Bueno Primera Población No sé si llamara esto Población Es una isla No entiendo muy bien Que tenga varias Poblaciones Bueno Pues Aquí tenemos Misión principal Y tenemos La misión De los rituales Oscuros No muy lejos Y bueno No puedo hacerle más zoom Pero por aquí cerca También tenemos La de Una misión segunda Persona más misteriosa Bueno Yo no te voy a contar Nada sobre la gran máquina Así que no te molestes En preguntarme Aunque a sus señorías Les da igual Mientras tengan Sus lobos de para cazar Y cristales de hielo Para hacer esa horrible música El mundo ya puede caerse A pedazos No Mis labios están sellados Ese pedestal Lleva siglos vacío Pero nunca le diría A alguien como tú Que he visto trozos De la escultura perdida En la vieja ala Abandonada Donde estaban antes Los aposentos Por supuesto El señor Gilles El bibliotecario Estaría encantado De tratar contigo Sois tal para cual Te recomiendo Que no te acerques a él ¿Quién sabe Qué secretos podría revelar Si le dieses algunas piezas De esa escultura? Oh, qué irónica Esa es la chica Bueno, esta doncella De los serafines Nos dice todo lo que No Comillas, comillas Debemos de hacer Así que No debemos hablar Con el bibliotecario Porque seguramente No se sabe Qué tipo de De secretos Nos puede revelar Y También nos habla Acerca de una estatua Y Que estaba vacía Desde tiempo Pues inmemoriales Y que no se sabe Y que Nadie sabe Comillas, comillas Otra vez Que hacen ciertos Trozos de roca En una ala Antigua Así que tenemos Que hablar Con el bibliotecario Que está Un poquito Más Más al norte Nosotros Vamos a venir Aquí A hablar Con esta señora De aquí Pon a prueba Pon a prueba Las semillas de calabaza Me alegro de verte Me llamo Florentina Me he acordado Del presidente Del Real Madrid Y mi nombre No es ninguna coincidencia Ah Entonces si es cierto Eres el Bueno Siempre me han interesado Las plantas Es un tema fascinante E inagotable ¿Quieres ver mi último experimento? Mira He cultivado estas semillas De calabaza yo misma Con un poco de magia Las plantas son más resistentes Ahora me estoy acordando Del tomaco De los Simpson Tomate y tabaco Al mismo tiempo También he mejorado el sabor Sentís tan amable Perdón Perdón Serías tan amable De sembrar las semillas Todavía tengo experimentos Que hacer Me facilitarías mucho El trabajo Pésame cuando puedas empezar Te facilitaré el viaje Bueno Cuando Le sale de las narices Concretamente Nos manda a Scoog's Corner A los tiempos A los lugares De 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 A las A las granjas O A las tierras de cultivo De Scoog's Corner Como se nos ha quedado El cuerpo Toma Y Pues Calabaza Utilizamos una calabaza Así raro Esta de mujer Serme a rodilla Que as No lo sé Lo que Hizo pum Y explotó Me parece que esas semillas Igual Las piciado Señora El experimento ha fallado Que mal Muy mal Supongo que Lo de los humanos También es trágico Tengo que volver a empezar Y me deja el amuleto De la discordia Y el circulo De la vida Que es un Un objeto Legendario De hace mucho tiempo Lo que pasa es que Da igual el nivel Siempre nos cae Siempre es Similar Bueno Otra misión Que hemos terminado Recordaba que tenía Que hacer más cosas Con esta gente Pero bueno A cualquier caso Proseguimos Nuestro camino Vamos a hablar con Con el ermitaño Recordemos que Esto era de los De los Empezamos en el reino De los humanos Invocando una sucubo Porque se equivocaron La eliminamos Luego conseguimos Una especie de pergamino Se lo llevamos Al Al territorio De los orcos Y ahora estamos Ahora nos han dicho Que nos lo llevemos Aquí a Al territorio De las serafines Después de haber recogido Unos ingredientes Dice Ah Conozco estos ingredientes Te ayudaré Con los preparativos De la invocación Lo que también necesitamos Es un carámbano De nieves perpetuas Tendría que haber uno En esta isla Lo marcaré en tu mapa Para que sepas Donde encontrarlo Cuando lo tengas Visita a mi colega En la región de los dragones El que ayudará La región de los dragones Es la próxima región Así que estamos Haciendo esta misión De De capítulo en capítulo Lo he conseguido Así que lo que tenemos que hacer Es buscar El carámbano Mientras tanto Nosotros Proseguimos Nuestra visita A la isla Tengo cuenta gente ¿Qué pasa? ¿Se reparten carameros Aquí o qué? ¿Qué te ha parecido A eso? Creo que voy a llamarte Cosa Espero que no te importe Dios es ¿Qué clase de cosa eres? Creo que voy a llamarte Cosa Espero que no te importe Y como veis En un lugar cercano No muy lejos De donde estamos Ahora mismo Hay otra Población También con misiones Secundarias Etcétera Etcétera Bueno Uno de los nuevos hechizos Que empiezan a lanzar Los usuarios de magia No voy a decir ya magos Porque aquí ya son magos Hasta la rata Ya lanzan hechizos Es este Que tiene una especie De En el suelo Lanzan como una especie De De daño Y es un daño recurrente Es decir Te lo pueden lanzar en los pies Si tienes que estar atento Porque si te lo lanzan Te están consumiendo vitalidad Sistemáticamente A niveles bajos No sucede nada Pero A estas alturas Bueno pues estamos A estas alturas no Pero un poco más adelante Un tío un poco más chungo Pues si queremos Poder hacer pupa Bueno aquí tenemos Escultura de la gran máquina Nos han dicho Que en el ala De la biblioteca Podríamos encontrar piezas Y efectivamente Eso parece Otra escultura De la gran máquina Esa bola que brilla No hace nada Vale La misión Nos manda Mucho más lejos Ahora Así que Seguiremos A ver si llegamos A la de los rituales Para conseguir el carámbano Ups Voy a vencer Un tiaarrón Uy ¿Por qué no ha funcionado? Ah Narices Que susto Me están friendo a malos Aquí Me he metido En un jardín Muy gordo Así muy a saco Fragmento De hielo eterno Vale Y ahora La misión De los rituales Oscuros Está bien colocada Está aquí En mitad del mar ¿De acuerdo? Sí Es correcto Ese lugar Bien Vamos a intentar Sí que no está muy lejos Vamos a tocar Vamos a tocar Vamos a tocar A ver Que me quedo El dragoncito Vamos a tocar En memoria De la alianza Entre los dragones Y las serafines Bueno Otro portal más Así que Otro lugar más Donde podemos teleportarnos De isla en isla Así que de nuevo El monolito De subrección Que tenemos por aquí cerca No hace falta Que lo toquemos Lo que sí vamos a tocar Es La misión Que tenemos aquí Alala ¿Qué hace el cadáver ese Por ahí abajo? Vamos a ver Solo está esta No hay más Por aquí Solo esa ¿Verdad? Vale Perfecto Traerme 20 cristales De los elementales De hierro De hierro No De hielo Oh no te había oído Me llamo Nadja Y estoy estudiando Las interferencias De la energía T Trabajar en estas consolas Requiere mucha concentración Y tiempo No puedo hacer nada más Acabo de acordarme De que hace poco Hemos cambiado los monstruos De fuera Tengo que estudiar los nuevos Pero no puedo abandonar Mi trabajo aquí Podrías matar Algunos elementales de hielo Y traerme sus cristales Te lo agradecería Te lo agradecería mucho Pues vale Ya tenemos Misión para el Para el próximo Para el próximo vídeo En principio Empezaremos pues Bueno No sale marcada la misión Como siempre De las misiones que tenemos De matar gente Un tipo concreto de enemigos No aparecen marcadas en el mapa Cuando es Da igual matar a uno que a otro Pues simplemente buscar Elementales de hielo Y destruirlos Lo vamos a dejar aquí Ya que tengo Bueno No tengo vendedor Pero si tengo un Si tengo un herrero Que también puede hacer Las veces de vendedor Perfectamente Así que vaciaré un poquito El inventario Me organizaré un poco mejor Y empezamos En el próximo vídeo Ya terminando de recorrer O mejor Bueno terminando no Siguiendo Con el recorrido A esta isla De las serafines Que estamos yendo En el sentido contrario De las agujas de reloj Pero bueno Más o menos Nos estamos haciendo la idea Hasta que al final Nos permitan llegar al centro Y nos expliquen De que va La historia esta De la energía T Y de sus fugas Ya que parece ser Que son ellas Las que controlan Las serafines Las que controlan Con estas consolas Que ya hemos visto En varias cuevas En bastantes cuevas Y en bastantes subterráneos Estas consolas de energía T Son las que controlan El flujo de la energía Así que Lo dejamos aquí Como siempre Espero de verdad Que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando Esta partida Secret 2 Falling Angel Cuarto capítulo Faltan Un montón todavía Así que Si queréis Ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo